¿Poco? ¿Dejan indiferentes a nadie los viajes de Nuba? Uy, mira. En otro campo, por supuesto, en otro campo. ¿Dónde nos vamos esta semana con Nuba? A la Polinesia francesa, ¿no? A la Polinesia. El sueño de los mares del sur. Bueno, esto es lo que me voy a pedir para el Día San Valentín. A ver, a ver. Mira, mira. Vamos a verlo. Es impresionante. Mira, 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 qué foto. Hoy he venido a Nuba porque Javier tiene una propuesta que es imposible que rechacemos. ¿Queréis saber cuáles? Vamos. Bueno, pues ya estoy aquí con Javier y nada, me parece que el destino elegido es Polinesia, ¿no, Javier? Sí. En esta ocasión, esta semana, nos vamos a Polinesia. Bueno, es un destino, lógicamente, paradisiaco. De hecho, nosotros lo llamamos el sueño de los mares del sur. Y es un destino perfecto para relajarse, para disfrutar del mar, de la playa y de todas las actividades que se pueden hacer allí. Y es un destino paradisiaco. Es un viaje perfecto para Semana Santa, para verano. El único inconveniente y que hay que tener muy en cuenta a la hora de preparar el viaje es que son muchas horas de vuelo. Entonces, estamos hablando de 24 horas prácticamente de viaje para ir allí. Pero una vez estás allí, la verdad es que te olvidas. Te olvidas de todas esas horas de vuelo. Principalmente, lo hacemos en tres islas. Lo que es nuestro programa base. Tahití, que es la primera isla donde está el aeropuerto, donde tú llegas, duermes la primera noche allí. Y al día siguiente es una isla que tiene cosas para ver. De hecho, nosotros hacemos una excursión en privado para ver todo lo que es el interior, en el 4x4. Son islas volcánicas. Ver la gente, conocerla. Y luego ya de ahí, al día siguiente, ya empezamos un poco lo que es el viaje de Relaf. Y entonces vamos a Morea, que es una isla en la que sí que puedes hacer un montón de cosas dentro de la isla. También excursiones por el interior. Y luego, aparte, pues alojamientos en plena playa, con el agua turquesa, en Overwater, que son cabañas encima del mar. También en la propia playa de Arena Blanca. Y luego ya de ahí nos vamos a la tercera isla, que es Bora Bora. Y que, bueno, Bora Bora ya es la isla en la que realmente, donde vas a disfrutar más del mar, en unos alojamientos de ensueño. Trabajamos con los mejores alojamientos que hay allí. Y allí en realidad es elegir un buen alojamiento. Y luego las excursiones, siempre en privado. Son, por ejemplo, hacer una excursión a bucear para ver mantas, para ver tiburones. ¿Es lo que está mirando que se hacen excursiones para ver tiburones? ¿Eso no da un poco de miedo a la gente? No, no que va porque, bueno, siempre, lógicamente, vas con unos especialistas que te llevan. Pero, bueno, poder bucear allí es un privilegio. Yo he estado buceando, no allí, pero en otros sitios con tiburones. Y, bueno, más te impacta que otra cosa. No te da sensación de peligro. Y luego, pues, bueno, pues todo el colorido del coral, de los peces, de aguas cálidas. Es una maravilla. El buceo allí es una maravilla. La gente es muy cálida, muy acogedora. Y, sobre todo, ya te digo, en Bora Bora, lo que vas a hacer es disfrutar bien con tu familia, con tu pareja, de lo que es el mar, la playa y el relax. Tanto de las actividades acuáticas, salidas en barco, en privado. Y luego hay otra alternativa al final, que sobre todo la recomendamos para los novios, que hay una isla pequeñita al lado, que es el Tajá. Que tiene un hotel boutique maravilloso, que ya un poco es el colofón final de lo que es el viaje. Y, sobre todo, eso lo recomendamos para los novios. Bueno, ya habéis visto Polinesia, un viaje que no os podéis perder. Tanto para los más aventureros, que pueden nadar con tiburones. Para los más tranquilos, que pueden tuparse la playita y disfrutar de las olas del mar. Y hasta para los recién casados, que es un viaje increíble. ¿Qué os parece? ¿Qué nos parece? ¿Qué nos va a parecer? A ver, Arayita, si es que... Ambarotti, ¿qué te parece? Uy, un sueño. Un sueño. Ya te digo, yo me lo voy a pedir ahora para San Valentín. Bueno, pues yo me voy a llevar el collar de galería del coleccionista. ¿También para regalar? ¿Me voy a quedar para regalar? O sea, quedar como un señor. Bueno, y si el señor la comba te regala el viaje, tampoco va a quedar mal. Uy, como un rey. Tampoco va a quedar mal, claro que sí. Como un rey va a quedar.